La Viral de Opucalpa continúa dando apoyo social, estas velas beneficiadas fueron las señoras gestantes del distrito de Manantay. Las acciones cívicas que realiza la Viral de Opucalpa y la ONG of the Trailing continúa en el distrito de Manantay. Esta vez llevó ayuda a las madres gestantes del sector del Colosur, donde más de 30 madres fueron las beneficiadas. Asimismo, Kimberly, representante de esta importante ONG, manifestó que continuará trabajando a favor de los más necesitados y sectores olvidados por las autoridades. Eran sombreros, biberón, medias, cucharas, toallitas, colchas para los bebés y los pañales. Mientras tanto, Juan Silo a Bocanegra anunció que en los próximos días, las toneladas de alimentos que están siendo donados por los Estados Unidos llegarán a Opucalpa. Hoy vamos con lo anunciado sobre las acciones realizadas por parte de la Dirección Antidrogas Opucalpa y también de la ONG of the Trailing, quienes han programado diferentes acciones cívicas. Esto ya es una tarea que es parte de su trabajo, tanto de la Dirección Antidrogas como de la ONG, apoyar a la población más necesitada. Nuestra amiga Kim y su policía, en este caso la Policía Antidrogas, para hacerles llegar una alegría a todas las madres futuras, que dentro de poco, algunas serán dos meses. Buenos días, efectivamente yo agradezco a Dios que nos permiten aún estar acá con todos ustedes, comprometiéndonos siempre con las personas que más necesitan. Como autoridades es distinta, luchamos contra el tráfico ilícito de drogas, pero sin embargo, debajo de estos uniformes somos seres humanos, tan iguales que ustedes. Y esto nos lleva a nosotros a poder llegar a todas las personas que necesitan. Tengo un feliz embarazo y que la pasen muy bien, que la puerta del aerado está abierta para ustedes. Gracias. Muy bien, ahí estaban las imágenes sobre las acciones que realiza la Lirandro, conjuntamente con la ONG Oudatrey y también la Municipalidad Distrital de Manantay. En esta oportunidad las beneficiadas fueron las mamás embarazadas de ese sector.